¡Más! ¡Más! Primer parvo ¡Bien! ¡Bien! esta es la comida de la corvina In this occasion, our adventure begins in the gulf of Montijo in the Veraguas province. We would fish two days in this zone, casting in the estuary a little bit of jigging and fishing with rubber shrimps. We would arrive at El Bongo Nautical Club, a private port that's seven minutes away from the recognized public port called Puerto Mutis. In this episode, we will see the type of catches you can have in this area. We'll see a few tips for fishing with jigs and shrimp lures. We will also get to know a place to stay in Isla Leones for your future fishing trips. After a three-hour trip from the city, we would arrive to Isla Leones to dine, rest, and set everything up for the following morning. That would be our first fishing day. Welcome to Isla Leones. Look, this is a place where we are. This is a place where we are here. Let's go! Let's go! Let's go! ¡Oh, oh, oh! más vertical con el camarón tú lo que hace es que lo castellas y cuando tú sientes que tocas el fondo lo trabaja dos golpes tan tan y deja que caiga cuando toca el fondo él queda esta posición el camarón lo levantas con los golpes que le das hace esto tanta y vuelve y cae tanta y vuelve y cae entonces ese movimiento de esa vibración es lo que atrae al pescado y 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 ¡Qué buen parvo, loco! ¡Oh! 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 ¿Cómo es? ¿Cuánto te hacemos? ¡Oh, bien! ¡Oh! 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 The benefit of having a base of operation in Isla Leones, Donde Pedro, is that we could come back to the island for lunch and rest a bit before we went back fishing. ¡Salud hermano! ¡Salud! 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 ¡Te damos un relax a por acá! en esta posición el peso lo tiene este lado entonces por ende ya bajamos más rápido entonces vamos a cambiar el otro lado para que sea así que tiene una cara de corte del agua para que ya nada es más más lento pues en este caso sería slow jigging vamos a cambiar hacia este lado para que veas mejor el movimiento o sea que el jig te sirve para ambas técnicas todo lo que tiene su función ahora el peso se concentra más que arriba o sea que tiene menos peso y entonces aquí es una cara que corta el agua tú mismo se siente cuando van viene el cambio de? cambio de marea, de cambio de corriente, de cambio de brisa entran los pescados y entran los pescados, ahí vamos a pescar cuando tienes una captura nunca subes así con la mano acá ok si tienes una captura que quieres subir con la caña agárrate aquí y presiona aquí y para arriba nunca acá, de aquí la parte? si la parte tienes aquí, aquí abajo, ok agarrar aquí me voy, me voy, me voy así se me lo escova, se me lo escova brúntil, aquí sí se puede sacar? si, aquí se puede sacar ok, belleza a donde? a donde la agarrar? aquí? aquí, 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 aquí abajo? si un poquito más grande, si un poquito más grande, ya ey, ven acá, que demencia, me está gustando, estaba en el jig la carnada de la corvina esa es la carnada de la corvina esta es la catarnica esa esta es la catarnica y es la comida de la corvina esta es la comida de la corvina, guau pero qué bonito, loco ¿está o no está? súbelo, wey ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias Pedro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!